¿Cuánto tiempo ha pasado con penas de más? Y el ego otra vez nos mentiría En el rumor lejano de la disculpa Nos perdimos de fantasía Perder perdón que trago amargo en soledad Como se hizo de noche el día Por no bajarnos del castillo de cristal Que fue aguacero en estos días En el amor me faltarías En el dolor te perdería Cuando despertemos un día No sabremos ni por qué Ya ninguno lo sabe más Por una disculpa rota Ya ninguno lo sabe más Cuando el bombo retumbe y para el animal En esas últimas súplicas Donde veamos todo lo que hicimos mal o bien Como en una antigua película ¿Cuánto tiempo ha pasado con penas de más? Y el ego otra vez nos mentiría En el rumor lejano de la disculpa Nos perdimos de fantasía En el amor me faltarías En el dolor te perdería Cuando despertemos un día No sabremos ni por qué Ya ninguno lo sabe más Por una disculpa rota Ya ninguno lo sabe más Ya ninguno lo sabe más Ya ninguno lo sabe más Por una disculpa rota Con tanto anochecer Solo Los días se vuelven hojas Y en una tarde Tal vez Volveremos a hablar Volveremos a hablar Y en una tarde y en una tarde Te lo cuento Gracias por ver el video.